He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me araño esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Que el engaño no me sea indiferente Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Que el futuro no me sea indiferente Que el futuro no me sea indiferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo y que me alcanza Peleo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando Feliz cumpleaños Cris Que la pases lindo Disfruta Estos 60 que no son pocos Pásala bien junto a tu familia Y todo Un beso Hola gran hermana Feliz cumpleaños Yo estoy bien Y llueve a Dios que viva muchos años más Chao, un beso Que onda madre Te deseo un muy feliz cumpleaños Te amo mi banda A vos, tanto a vos como al pa Y te agradezco todo lo que hacen por mí Y por mis hermanos Los amo mucho Hola madre, feliz cumple Espero que la pases hermosamente Gracias por darme la vida Y gracias por hacerme la persona que soy Hoy en día Hola Cris Bueno, quería desearte un muy feliz cumple De paso agradecerte Todo lo que haces por nosotros Y disfruta mucho Te lo mereces Feliz cumpleaños Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Vuela Cristina Que lo cumpla Feliz Feliz cumpleaños Vuela Cristina Feliz cumpleaños Bueno, ahorita acá estamos Quiero aprovechar este momento Para desearte que hoy día pase lo mejor, lo mejor posible junto a tus hijos A tus nietos, a tu nuera Agradecerle a la vida por haberte cruzado conmigo Bueno, es cierto, por estar juntos Sigamos juntos Te agradezco por ayudarme a cumplir mis locuras Por siempre estar Y gracias, gracias, gracias Sos una excelente mamá Una gran persona Una gran amiga Una muy querida esposa Y por ese tema quería decirte que te amo Y que cumpla muchos ánimos Feliz cumpleaños Vuela Un beso Te voy a amar Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá